¿Qué es el Código Procesal Penal? Estos proyectos tienen que ver con las leyes, son las leyes complementarias que se debían reformar para la inminente implementación del nuevo Código Procesal Penal. Este código tiene como fecha establecido por el Poder Ejecutivo a través de una ley que enviara a la legislatura para el día 1 de agosto. Con lo cual el año pasado, en diciembre, se aprobó la ley orgánica de la Policía de Río Negro y faltaban aprobar estas dos leyes que tienen que ver con la organicidad tanto de la Procuración como de la Judicatura. En este caso hubieron un montón de aportes que se fueron realizando durante todo el año pasado a través de la Comisión de Implementación que está constituida por legisladores, por el Colegio de Magistrados de la Provincia de Río Negro, por los colegios de abogados de las distintas circunscripciones y por integrantes del Superior Tribunal de Justicia. De todo ese trabajo surgieron los textos que nuestro Gobernador ha logrado acordar tanto con los miembros del Superior Tribunal de Justicia como con la Procuradora y envió a la legislatura estos proyectos de ley del Poder Ejecutivo de una sola vuelta. Estos proyectos serán tratados en la próxima sesión que fijará en el día de hoy seguramente la Región de Labor Parlamentaria. Básicamente los dos proyectos de ley tienen que ver con las misiones y funciones de los funcionarios y empleados judiciales tanto de la Procuración como de la Judicatura. Estos proyectos tienen algunos aportes que en el día de hoy el gremio Citarjur ha solicitado. No solamente en el día de hoy sino que además por asuntos particulares que ingresaron a la legislatura ya en diciembre del año pasado. Nosotros tuvimos en la reunión, surgieron algunas consideraciones de parte de los legisladores del bloque de Juntos Somos Río Negro respecto de modificaciones que tienen que ver más que nada con la implementación absoluta de la ley 5009 que es la ley de la Convención Colectiva de Trabajo de los Empleados Judiciales. Bueno, a partir de varias consideraciones y negociaciones que se llevaron adelante tanto en el día de hoy por la mañana como ahora en el momento de la reunión es que se acordó una modificación del artículo 15 que era de alguna manera el que encuadraba todo lo que peticionaba el gremio Citarjur. Y hemos acordado reforzar tanto en la ley 173 como en la 174 a través de un artículo al final del texto de la ley, bueno, consideraciones respecto de la ley 5009 como ley fuerza de todas las negociaciones que tengan en adelante los trabajadores Citarjur. Estas son garantías. Estas son garantías de alguna manera como lo plantea el gremio Citarjur del trabajo y de los logros obtenidos tanto en los momentos en que ellos tienen paritarias como a través de las acordadas donde se establecen todas las condiciones de trabajo. Nosotros lamentablemente sufrimos el desplante de los integrantes del Frente para la Victoria al momento de la reunión de la comisión quienes simplemente se levantaron y se retiraron de la sala, no dando lugar al diálogo ni a las negociaciones que estábamos manteniendo con el gremio Citarjur, con lo cual no solamente nosotros el bloque de Juntos Somos Río Negro, el gobierno provincial repudia estos hechos, sino también los legisladores Ocampo y la legisladora Jaguar hicieron lo propio repudiando este accionar de parte de los legisladores del Frente para la Victoria. Gracias por ver el video.